Bueno, vamos a hacer un poquito para el norte por un tema que es muy conocido pero es muy lindo, le voy a decir cada vez que se hace, como que siempre tiene una nueva versión que es muy rico, merónicamente y es muy lindo para cantar entre todos Es que como cantamos, camarógrafo y percusionista, la ves por eso está enseñando... ¡Viva Jujuy! ¡Viva la puta! ¡Viva mi abad! ¡Viva los cerros pintarriados de mi quebrado! ¡Viva Jujuy! ¡Viva la puta! ¡Viva mi abad! ¡Viva la puta! 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 ¡ ¡Aplausos! 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 ¡Viva! ¡Viva la puta! ¡Viva mi amada! ¡Viva los hermos vitales de mi tierra! ¡Viva mi puta! ¡Viva mi puta! ¡Viva mi amada! ¡Viva los hermos vitales de mi tierra! ¡Suscríbete al canal!